Amigos y amigas, muy pero muy buenos días, que buena onda que nos hace favor de acompañarnos en este primer miércoles del año, esta noche llegan Melchor Gaspar y Baltazar, los tres reyes de oriente, a traer algún presente, algún regalito a a los niños del continente americano, hay que recordar que están muy gastados los reyes, magos. Muy, muy. Muy gastados. Una situación muy complicada para los reyes. Complicada, piden un juguetito nada más, ojalá, y también comprendan que no siempre los traen. O sea, a mí nunca me trajeron lo que pedí. Nunca. ¿En serio? Ay, pobrecito. Pues no, nunca. Creo que Santa Claus un par de veces, los demás ni nada, ¿Eh? Ah, sí, pues después ya años después me dieron una avalancha donde no cabía yo. Te hubieran mandado a hacer un especial. Hubiera estado padre. Una avalancha reforzada para gordos. Exactamente, exactamente. Oye, este, entonces esta noche, niños. Se tienen que dormir temprano. Nada de hacer trampa. Nada de que ahí me voy a esconder para ver a Melchor, Gaspar y Baltazar. Si quieres dejar un poquito de agua, alguna galletita. Ah, este, ah, es que los elefantes no sé si coman galleta. Agua mejor, ¿No? Las galletas que sean para los reyes. Un poco de agua y una y tres. Y leche. Y tres galletitas. Sí, no, la leche no, la leche no se engorda. Ah, bueno, ok, pues leche no, solo agua. Pues que la leche no es tan buena, ¿Eh? No, ya sé. No es buena la leche. Fíjate que en mi generación crecimos engañados, que la leche era buenísima, que el calce. No, es que dicen que a cierta edad la leche ya no. Hasta los doce años. Hasta los doce años, exactamente. ¿Qué edad tienen tus hijas? Trece y cinco. La de cinco sí que sigue tomando leche. No le gusta la leche, fíjate. Prefiere tomarte. Prefiere tomarte, no le gusta la leche. El doctor que a mí me ve recondó me tomarte. Pero nosotros tomamos leche, ¿Te acordás? Y una vez que te tomé, qué picado me quedé. Desde entonces me quedé tomándote. Ok. Tomándote. Sí, es más rico el café. No, me gusta el café, la verdad. Sí, ay, sí, es que el café también es una adicción. Ah, me gusta el cafecito. No, te gusta la caguama. Con piquete. No, no, me gusta el café. A mí me gusta la caguama, no, me gusta la cerveza. ¿En caguama, no? ¿En caguama, no? Sí. Sí. Pero me gusta más. Sí, rinde más. No hay que estar cambiando la bolsa. Sobre todo rinde más. No hay que estar cambiando la bolsa en el popote. Ah, no, eso sí, eso sí, no, si tiene que llevar el popote. Sabe mejor con popote. El otro día fui a un lugar. Ay, ya me dijiste. Pero no puedo decirlo. Pero diles que. Hay una cerveza con clamato con miguelito. Hasta se me saba la boca. O sea, yo que no tomo cerveza, yo también tomé una completitita sin gestos. Qué rico, se me antojó. Sin. Es que. Sin un cuarto de gesto. En serio, y es riquísima con clamato. Solo me ha pasado dos veces, una vez ahí, en este lugar que es Casa Toño, y otra vez en las micheladas de Lupillo Riven, Tepito. Ah, sí, 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 me acuerdo de, de, de Lupillo. O sea, porque yo he querido, he querido, este, en otro lugar, si me asesinó. No, si está escarchadita, así, y una cubana, uy, qué rico. La cubana. Ay, sí. Mi chelada cubana, ¿sabes cuál es, no? Sí, le estoy hablando, ¿no? ¿Cuál es? La que tiene chile. Le ponen salsa magui. Ah, pues es como similar, ¿no? Al que estaba yo diciendo. No, porque el clamato no pica. Pues le ponen chile también, y Miguelito, y todo eso. Bueno, ya. No, no, o sea, no estamos promoviendo ningún tipo. Exacto, sí, no. De. De bebida. Vámonos a cosas serias. Diciendo que hoy llega Menchor Gaspar y Baltazar. Fíjense que circulaba por el municipio de Cautitlaliz, Cali, Estado de México. Eh, el actor Benito Rivers, Octavio Ocaña, Octavio Augusto Pérez Ocaña, que es un hombre real. Y este. Y finalmente muere, o se da un disparo, o lo asesinan. Ay, sí, qué triste. El tema lo 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 estuvimos tratando y fue sumamente largo y sumamente complicado saber lo lo que pasó. Les vamos a poner todas las voces, absolutamente todas las voces, todas las circunstancias, todos los peritos, de lo que sea la familia en cada uno de los momentos, solo aquí lo tuvimos. Adelante, por favor. Saludo con mucho gusto al señor Marcos Vález. Marcos, te abrazo con gusto. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Gustavo, qué gusto saludarte. Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Bien, bien, ya sabes, siempre trabajando, siempre buscando la chuleta, todos, todos los días, así hay que trabajar para poder. Digo, ya sabes, hace cuatro años regresé a México, muy contento a ver a mi papá, mi mamacita linda y a empezar de cero otra vez. Oye, Marcos, ¿dónde vivías? ¿Dónde estuviste viviendo? Yo viví, primero me fui a Miami y se despierta América un año, después me fui a Los Ángeles en vivo, precisamente ahí a Los Ángeles, estoy trabajando para Canal 52, lo que se llama Estrella TV, después. ¿62, no? Canal 62, sí, me fui a Canal 62 y después me fui a Texas, ahí en Texas, estuve en Univisión Texas, trabajando durante 12 años en un show que se llamó Alegre Despertar, que era a las 5 de la mañana, fíjate, en vivo a las 5 de la mañana lo producía, y después me iba cuatro horas a trabajar a 101.1 Radio Romántica durante 12 años, y cuando llegué pedí un permiso de trabajo y me dijeron que no, que porque yo era ciudadano americano, me dieron la ciudadanía, porque mi mamá tenía 16 años cuando nací, yo entonces nací fuera del matrimonio y ella ciudadana americana, me hago americano en cuatro meses, ¿tú crees, Gustavo? Y así me quedé de repente, cuando te empiezas a dar Estados Unidos, préstamos y cosas, todo lo debes, ¿verdad? Pero, pero es muy agradable lo que es la cuestión de que te den tu coche, tu casa, todo, muchas cosas, entonces tenía un buen trabajo en Univisión, que era en Tradition Communication allá en Estados Unidos, y todos los días durante 12 años estuve trabajando allá y alrededor de Estados Unidos, también me fui de gira con el circo Hermanos Vázquez, que tiene una compañía enorme, Gustavo. De Green Master estuve trabajando en bilingüe, representando inglés y en español, muy contento, y después ya en el 2017 se enfermó mi papá, precisamente el melanoma, que llegó. El cáncer. Llegó a Reynosa con Ignacio López Tarso, con aeroplanos, y lo fui a ver, y le dije, para atenderlo y platicar con él, y estuvimos platicando, le dije, papá, está muy feo eso. Me dice, le dije, pero se le veía muy feíto, entonces le dije, ¿sabes qué? Platiqué con la gente de la producción de allá de Univisión y de los simples, que me regresó a México. Mi mamá le dio una reducción de más encefálica frontal, y perdió casi el 80% del habla, y era tremenda cantante, tremenda mujer, siempre bailaba, cantaba, yo creí que estaba más, tenía más energía que mi papá, Gustavo. Oye, oye, Marcos, a ver, perro, es lo que yo quiero saber, tú, ¿de quién eres hijo? Por favor, digo, de Loco Valdez, y tú, mami, ¿quién es? Se llama Rosa María Ojalil Corina, cuando cantaba, ella era Corina, hermana, hermana de Felicia Garza, o Felipe Gil, hermana, de los hijas de hijos del Charro Gil, el que hizo el Piojo y la Pulga, y de Eva Garza, la bolerista de Agustina, de Agustina, es que mi mamá llegó a México, ella nació en San Antonio, vivió en Nueva York, y se la trajeron a los 11 años a México, y ahí mi papá lo conoció en Rin Rin, llama el amor, en una gira con Silvia Pinal y mi papá, y dice Silvia Pinal, que es una historia muy interesante, Gustavo, que en la gira, en el tren, yo me forjé en ese tren, yo me forjé en el tren, cuando estaba yo haciendo, ¿qué tal, Dolly?, y te velaron la placa, dice, este niño nació en el tren de Rin Rin, llama el amor, entonces, estuvo muy simpático esa anécdota, sí, yo soy hijo, sí. O, 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 querido Marcos, y dime una cosa, era de hermana de Felipe Gil, o de Felicia Garza, tuviste tus desavenencias con tu tía, ¿no?, tío. No, yo, fíjate que no, te lo digo de corazón, con el corazón en la mano Gustavo, porque nos conocemos hace mucho tiempo, yo estaba, yo estaba en tu casa, cuando de repente recibo doscientas llamadas en teléfono, de varios compañeros, todos periodistas lindos, y dije, que raro, algo está pasando, Marcos, nos vemos donde tú digas, nos vemos donde tú digas, y dije, pero a ver, a ver, entonces le pregunté a algunos de tus compañeros. ¿Algo sucedió? Sí, pues es que doscientas llamadas son muchas, dije, entonces un buen amigo, que debes de conocer, Ricardo Escobar, me dice, te voy a mandar el video, te voy a mandar el video, Marquitos, aquí está el video de lo que dijo tu tía, entonces, es, era el homenaje a Alberto Castro, él fue, le compuso canciones para Canal del Ote Internacional, o sea, yo no tenía nada que ver ahí, en una situación en la cual dijo, cuando le hablé por teléfono a ti, le dije, ti, tú comentaste este tipo de situaciones, ay, perdóname, le dije, pero ¿qué tengo que ver yo ahí, en tu vida, con la, el homenaje a Alberto Castro, se volvió una situación, así que yo no me, yo, algo le está pasando a, no sé qué le esté pasando a mi tío, no, él era una persona que había estudiado de anética, que era, él me llevó al fútbol americano, al karate, digo, un hombre muy mujeriego, te podría decir que le gustó, y de repente, yo estaba en Estados Unidos, cuando de repente me, llegué a la casa de mi hermana, y de repente vi una china poblana de uno, no, con los tacones, y no podía yo creer que era, que era mi tío, con el tío. Complicado, ¿no, Marcos? Porque cuando yo me crié, mi mamá lloró, y lloró, y lloró, y lloró mi tía Laura, que es también su hermana, y que Laura, pues, tiene, ella vive en Estados Unidos, tiene la mente más abierta, pero también estaba en shock cuando, de alguna manera, todos, pues, para sus hijos, para todo, que yo respeto, Gustavo, que yo respeto, pero, pero sí es un shock, porque hacerlo a los 75 años, como que está difícil, ¿no? Digo, si lo haces a los 30, o 25, 40, apuntes igual, pero a los 75 años, se nos hizo un poquito raro. Oye, y les ha dicho, ¿por qué se decidió? Es que no, yo no sé si, eh, tu tía, tío, Felicia, eh, Felipe, Felicia, o sea, como, ¿pa' qué? Yo respeto, yo como Bora Milutinovi, yo respeto, pero, ¿como pa' qué, no? Lo que yo no entendíamos, sobre todo lo de sus hijas y sus nietos, cuando llego a México, el primero que quiero es, de veras en buena onda, apoyarlo, saludarlo, lo que quisieran, y tenía un estudio bien bonito, Gustavo, y cuando llegué, todo era Hello Kitty, entonces me quedé, me quedé impactado, es que todas las niñas debemos de tener todo Hello Kitty, nuestra casa, y entonces era un espejo completo de Hello Kitty, que yo decía, mira, lo que, lo que a mí me saltaba, y como yo soy muy, muy respetuoso, yo no me meto en nada, lo que me saltaba era la edad, o sea, no importa, eso no, nadie, estamos en una época muy abierta, estamos de acuerdo. Claro. Me saltaba, me saltaba que él era parte primordial de la sociedad de compositores, era de los vicepresidentes más importantes ahí, con una imagen siempre, con un traje impecable, un gran deportista, bueno para el squash, para el frontón, para el fútbol americano, es raro que a los 75 años le veo transformada su cara, le veo transformada su cuerpo, le veo transformado todo, de momento no te lo esperas, la realidad como familia, te lo digo, se los digo muchachos, no es algo en lo que te acostumbres muy rápido, porque viviste toda la vida con los demás. Después de la tormenta viene la calma y vimos una entrevista de Marcos Valdés donde parece que bajó la guardia, que le manda buenos deseos de que ojalá mejore de salud y que él ya no quiere pelear, qué bueno que todo regresó a la calma, ¿no? Me parece excelente porque siempre yo le he enviado los mejores deseos, jamás trato, o sea, cualquier cosa que he hecho en mi vida, jamás fue con ninguna mala intención de afectarle, o sea, personalmente, y si hubo algo que fue un malentendido de algunas cosas, jamás fue con una mala intención de hacerle daño, y yo siempre he deseado, o sea, el bienestar y el éxito en su carrera, y creo que siempre lo ha admirado como artista. Siempre lo ha dicho. Siempre lo dije, si yo cometí un error, pues fue un error y yo también acepté las consecuencias de haber cometido un error, y lo dije y lo dije abiertamente, pero pues lógicamente quedan a veces ciertas cosas que no se componen de inmediato, me da muchísimo gusto escuchar que él está bien, porque yo siempre le he echado lo mejor y espero que tenga una mejor apertura en su carrera artística. Y ahora que ya reina la calma, ¿habría posibilidad, no sé, quizá de hablarse, de reunirse, de lograr una reconciliación como debe de ser? Bueno, siempre va a haber, yo, lo que pasa es que pues yo casi no salgo, o sea, pero yo, el día que él, esta es su casa, siempre lo dije, pero yo, o sea, y él quiere venir con muchísimo gusto, esta es su casa. Fíjate que, pero ahora sí que, pues me ha pegado y me ha ayudado y me ha salvado y toda la cosa, pero se entiende, o sea, y vamos jalando, digo, no sé, como dice mi señora, bien, pero no le hace. Pero todo bien. Todo muy bien, bendito sea Dios, con mucha salud, que es lo principal. Ajá. Es lo primordial, mi familia también con mucha salud y eso, pues eso ya es una ganancia increíble, ¿no? Claro, oiga, señor, platíquenos, ¿cómo va lo de la serie? ¿Se detuvo o qué, qué nos puede platicar respecto a eso? No, 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 de hecho ya tenemos este casa productora, ya ellos se van a encargar ya de hacer totalmente todo lo, 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 lo indicado para que la plataforma pues les interese la serie, ¿no? Ya es una cosa ya totalmente de la productora, de buscar adecuadamente la plataforma, que la plataforma le interese, lo que es la serie y pues empezar a darle, ¿no? Y empezar a escribir y empezar a buscar las maneras, la gente idónea para que pueda actuar en la serie, ¿no? O sea, entonces usted va solo a escribir o cuál va a ser realmente su participación en la serie. Yo creo que yo voy a ir de narrador, yo voy a ir, yo voy a ir de narrador, yo voy a estar, pues independientemente, pues cooperando con todo lo sucedido, con todo lo que ha pasado, lo que pasamos y demás, y pues de alguna manera pues estaremos ahí, tanto Paola como servidor, estaremos de narradores de toda la serie. Ajá, pero no va como productor ni nada. No, no, yo voy a ir como coordinador más bien y como, pues como narrador, ¿no? Principalmente, ¿no? Y como colaborador principalmente. Ajá. ¿Y ya te, ya sabrá parte del elenco o algo así? Nada de eso todavía, todavía no se han hecho los cafés. Creo que las cosas van así como de poquito en poquito para hacer las cosas como deben de ser, ¿no? Ajá. Ya se metió a jurídico para cualquier cosa de anomalía que pueda existir. Te digo que se está ahorita buscando totalmente ya la sinopsis adecuada para presentarla en las plataformas y que la plataforma le interese. Y una vez que la plataforma, cualquier plataforma que le pueda interesar, pues automáticamente pues empezará a trabajar, ¿no? Claro. Oiga, señor, pues es muy interesante, obviamente, saber todo lo que realmente sucedió y escuchar su verdad, ¿no? ¿Ya era ahora, después de tantos años, era el momento adecuado para echar a andar todo esto? Pues yo creo que sí, pero no es tanto como mi verdad, sino que simplemente vamos a ver y se va a narrar lo que las situaciones de las que vivimos. Ajá. Todo el proceso que se vivió, todas las anomalías que existieron, todas las arbitrariedades que se cometieron, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, se va a hacer así un estudio muy, muy profundo y muy, muy fuerte para que puedan salir las cosas como deben de ser, ¿no? Obviamente, de la mano de Paola Durante, que han formado un buen equipo. ¿Cómo no? Claro que sí. Ajá. Claro que sí, digo, independientemente, pues son las dos familias las que, pues fueron varias familias, ¿verdad? Pero principalmente las de Sares como la Durante fueron las que más sufrimos de los 14 años, yo creo que conozco de imágenes públicas, ¿no? Ajá, ajá. Sí, estuvo bien complicado, la verdad. Claro, claro. Estuvo muy complicado y va a ser muy interesante escuchar, pues como usted dice, las dos familias que sin duda fueron las más afectadas en todo este proceso. Es correcto, sí, es correcto. Bueno, entonces estamos muy interesados porque sí, te digo, ya tenemos esa casa productora de los cuales está totalmente interesada y abocada a esto. Y ya sobre la marcha, pues ya nos sentaremos a platicar, a, pues, a decir nuestras experiencias, a decir todo lo que está pasando. Ellos, por su parte, están documentándose y buscando también material para que hagamos una cosa real, bonita y dentro de lo que es, ¿no? Claro. Oiga, señor, cambiando un poco de tema, usted es una figura importante allá en Nuevo León, es un personaje conocido, obviamente, durante muchos años estuvo en la pantalla. Y platíquenos, ¿se le ha acercado quizá alguien para proponerle algún puesto político? Vemos que muchos colegas de usted, pues, ya están dentro de la política, ¿le interesaría? Pues, fíjate que no. Yo creo que yo prefiero mejor seguir haciendo reír que seguir metiéndome a los chocolados políticos que están muy duros ahorita. Ajá. Principalmente, pues, la credibilidad que se pueda tener con cada gente, ¿no? Ajá. Claro que estos todos, pues, tenemos derecho a votar y se han votado, ¿verdad? Y que, independientemente, pues, que cualquiera puede ser candidato para estar en un estado en un puesto político, ¿verdad? Ajá. Pero no es mi caso. O sea, independientemente, pues, yo trabajamos indirectamente en cuestiones de partidos políticos y demás. Ajá. Claro que ya está dado todo, ya está en las campañas, en todo lo que da. Estaba, estamos, yo creo que, son 55 o 54 días ya de las elecciones, entonces, este, pues, yo ya, ya es muy difícil que te puedas buscar para que te puedas proponer un puesto, ¿no? ¿Pero le interesaría? No. Yo, la verdad, no. Ajá. Ya de Arturo Carmona. ¿Qué me vas a ofrecer uno o qué cosa? Me encantaría tener ese poder. Sí, ¿verdad? Sí, pero no lo tengo. Yo respeto totalmente las decisiones de mis compañeros, ¿no? Ajá. Yo respeto, te digo, todo el mundo tiene derecho a votar y ser votado. Claro. El, claro, el preocuparte por tu municipio, por tu estado, pues, yo creo que, pues, es válido el que tú puedas estar ahí, el que te elijan, el que tú quieras participar y hacer un beneficio para tu, para tu municipio. Sí, pero para tu estado, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, pues, respeto completamente lo que las decisiones de Arturo Carmona y de otros compañeros que se han lanzado, tanto como diputados, como senadores, como alcaldes y demás, ¿no? Señor, y aparte de eso... De YouTube estamos haciendo, pues, estoy haciendo radio con mi esposa, en la FNNN88.1, un programa que se llama Hasta la Cocina. Ajá. Es de 12 del mediodía a 2 de la tarde, que primero Dios, profesionalmente se convirtiera en el nacional, ahorita estamos en el regional. Oye, ¿tú te la pasas en la playa, chaparrita? No, ya vivo aquí. ¿Ah, sí? ¿Por? Ya, me vine hace como semana y media a vivir aquí. Oye, pero ¿no estás en un restaurante aquí en México que habías, no sé si te habías asociado o algo? No, este, ya no estuve en el restaurante, me enfermé de COVID y me dio un poquito de miedo exponerme tanto con la gente. Y después me agarró un poquito la depresión en la pandemia, estar sola en México, mis hermanos están aquí en Vallarta, mis sobrinos, mi familia, mi papá. Y decidí venirme mejor para Vallarta estar cerca de mi familia. En el puerto de Vallarta, como decir, sin el maestro Juan Gabriel, ¿no? Así es. Oye, Paola, pero ¿y el trabajo qué pasa? Estando en Vallarta está más complicado, ¿no? Pues no, porque si salen shows, si salen presentaciones, que ahorita todo eso está cancelado, pues ya sería viajar. Ahorita estoy con lo de la serie y pues yo no, este, no tengo nada que hacer ahorita en la serie, lo está haciendo la casa productora. Y si en dado caso yo tuviera que dar entrevistas, si salgo para la serie, ya iría a México. Pero la verdad es que preferí tener ya calidad de vida, estar tranquila. Han sido unos años muy fuertes, he vivido cosas muy intensas. ¿Cómo qué? Y creo que ya es tiempo de relajarme, de parar y de analizar qué quiero realmente al clavio. Paola Durante, ¿cómo qué te ha pasado estos años? Pues el que ya sabes, que me iba a casar, no me casé, fue muy complicado para mí. La verdad es que el medio no ha sido muy fácil para mí, se me han presentado cosas muy fuertes y como que nunca me han dado el lugar que yo he querido. Nunca se me ha dado un proyecto que yo he querido, entonces, pues tal vez sí pueda estar por otros rumbos, por otros lados. Quiero hacer otras cosas, quiero aprender aquí bienes raíces y convivir con gente. Quiero hacer otras cosas. La verdad es que ya el hacer la serie para mí va a ser algo muy fuerte, muy difícil. Se han rumorado muchas cosas, se han dicho muchas cosas que duelen, que lastiman. Y ya con la serie quiero cerrarlo de Paco Stanley, no volver a hablar de Paco Stanley. Y eso es un pasado, eso se acabó. Y quiero hacer una nueva vida, quiero darme la oportunidad de estar tranquila y de ser feliz ya. ¿Quién está invirtiendo el dinero para la serie? Los de la serie están buscando, bueno, más bien la casa productora está buscando ya las plataformas. Ya se tuvo cita con Netflix, todavía no sé qué ha pasado, pero ya hay varias que están por ahí, pues quieren hacerla. Oye, ¿qué opinión te merece que Benito Castro recientemente, qué fue lo que dijo Jessica? Que no le gustaba que se estuvieran aprovechando de todo lo que había sido Paco Stanley y que mancharan su imagen. Sí, creo que se ha rumorado como muchas cosas. No tienen ni idea de lo que se va a hablar en la serie. O sea, para empezar, no nos vamos a meter con Paco Stanley. Es lo único que puedo decir porque no puedo hablar de la serie, sino ya me regañaron por estar hablando de la serie. No vamos a ahondar en su vida, es una persona que ya no está, es una persona que le guardamos en memoria y que no tenemos por qué meternos con alguna persona que ya murió. Se van a contar muchas cosas, pero de nosotros. O sea, realmente lo que se vivió en el proceso, la injusticia que se vivió con nosotros. Lo que yo entiendo es que la serie empieza con el asesinato de Stanley y luego el viacruces que vivieron Besares y tú, ¿no, Paola? Sí, eso es lo que queremos, que la gente vea realmente la injusticia que se cometió. Cada paso, cómo se vio, cómo fue, cada cosa que fue inaudito. Entonces, es lo que queremos que vea la gente. No nos queremos meter absolutamente con nadie más. Y que también están en su derecho de hacerlo, de contar su historia. Y ustedes cómo lo vivieron, porque a fin de cuentas, Paola, tanto tú como Mario han tenido que sufrir durante todos estos años las consecuencias de eso. Sí, porque no se nos... Bueno, a mí en lo personal no se me ha dado como un lugar en el trabajo, con mis parejas, con la gente, me han juzgado mucho. Entonces, la verdad para mí es un sueño verlo reflejado ya en la pantalla, todo lo que se vivió y que la gente diga, no puede ser que eso haya pasado en la vida real. O sea, es lo que yo quiero transmitirle a la gente, ¿no? ¿Qué pasó con las personas que también murieron? O sea, hay muchas cosas que contar. Hay muchas líneas de investigación también que hubieron que la gente no sabe. Todo eso es lo que se va a contar. Oye, ¿y qué pasó? No me puedes adelantar. ¿Quiénes murieron? Pues al que mataron, ¿no? El del señor de los seguros, que murió ese día. ¿Te acuerdas que hubo...? O sea, obviamente como iba por Paco, pero murió otra persona. Entonces nadie, como murió un famoso, pues no le importó a nadie quién murió. Y entonces, pues más que nada vamos a llegar al corazón de la gente con esto, ¿no? No es nada de morbo, nada político, nada de meternos con nadie, nada de juzgar. Porque nos han preguntado que si tenemos miedo. ¿Miedo de qué? Solo vamos a contar lo que nos pasó a nosotros. La injusticia que se vivió, nada más. Oye, es que es como cuando se cae el avión de Jenny Rivera, don Diego Jenny Rivera. O sea, se nos olvida que también murió un maquillista y que murió Arturo Rivera y que murió el copiloto y que murió mucha gente, ¿no? Así es. Y aquí también murió un ser humano, ¿no? Y nadie lo peló, nadie dijo nada. La familia, ¿qué pasó? Entonces aquí también se va a contar esa historia. O sea, van a ser varias historias en una que realmente estoy segura que van a llegar al corazón de la gente que es lo que queremos. No queremos nada que se ha comentado que quieren decir y que es, que no te demandas. ¿Para qué demandar? Nada más vamos a hablar de lo que, toda la lucha que tuvo mi mamá porque mi mamá hizo una gran lucha para sacarnos. Y yo quiero que quede también eso sentado. Todo lo que hizo mi mamá, lo que hizo Brenda Besares. O sea, hay mucho que contar, hay mucho que decir. Qué bueno. Pues, Paola, estamos pendientes. Aprovecho, te mando un abrazo. Que te vaya muy bien en el puerto de Vallarta. Qué rico. ¿Tu hija bien, Paola? Cuando quieras, tú también, hermosa. Ya vénganse para acá. Aquí los espero, ¿eh? ¿Tu hija bien, Paola? Sí, mi hija está con su pareja. Obviamente, ella tiene una vida ya, tiene una carrera. Quiere hacer más cosas. Y ya le dije cuando quieras porque ella habla perfecto el inglés. Sabe mucho de muchas cosas. Aquí podría ser mucho, pero me dijo, no. Primero mi vida y después ya. Le dijo, tú ya estás anciana. Yo todavía no. Le dije, gracias. Oye, y se comentó que estaba como, quería adoptar en proceso de una adopción. ¿Es cierto que te quiera hacer abuelita pronto? Que me quiera hacer, no, no. ¿Adoptar? A mí me dijo que ella lo quería tener. Nunca me habló de adopción. Ojalá que no, ojalá que lo tenga. A mí me gusta. Digo, tampoco estoy en contra de la adopción, lo que ella quiera hacer. Pero sí, sí me gustaría tener una nieta. Creo que todavía no está lista, no está preparada. Está muy chiquita. ¿Qué edad tiene? 26, pero todavía no está preparada para tener un bebé. Primero ella, que se preocupe por ella. Claro. Ya después que me haga abuela, pero por el momento mejor no. Te mando un abrazo y gracias. Los quiero, gracias. Gracias, un beso. Bye, Paola Durante. Hasta en el puerto de Bahía. No la quiero ver, mami, porque estoy decepcionada de que, no sé, yo no la he visto, no quiero hablar de más, pero la gente comenta que usó su hijita en una escena de subida de tonos. Sí. Y se me hizo de mal gusto, entonces no me apetece porque no edifica. Y lo que no edifique, ¿para qué perder el tiempo, mami? Claro, si no, la dejó muy mal parada a su propia hija, la verdad. Entonces, ¿qué puedes esperar tú como amiga lejana, mami? Porque somos amigos lejanos, bien lejanos, bien lejanos. Mientras no mantenga a sus hijos, vamos a seguir siendo amigos lejanos. Así de plano. De plano. Conmigo ni te acerques, chato. Primero cumple como padre y luego, y luego buscas aventuras en Las Vegas. Así no. No, porque no eres responsable, Lizny. Yo te conozco desde que tienes nueve años de edad, no puede ser que no tengas cuidado de tus hijos pequeños. ¿Qué te pasa, compadre? Para que te expongas y te expongan con algo que es indigno, de que no des el chivo para tus retoños tan preciosos. ¿Qué pasa? Tú no puedes admirar, ni avalar, ni alcahuetear eso, mami, aunque serás muy Luis Miguel, serás Tom Young, serás quien sea. Como padre, no vales nada. Fíjate que no, no la quiero ver, mami, porque estoy decepcionada de que, no sé, yo no la he visto, no quiero hablar de más, pero la gente comenta que te usó su hijita en una escena de subida de tonos y se me hizo de mal gusto, entonces no me apetece porque no edifica, y lo que no edifique, ¿para qué perder el tiempo, mami? Claro, si no, la dejó muy mal parada a su propia hija, la verdad. Entonces, ¿qué puedes esperar tú como amiga lejana, mami? Porque somos amigos lejanos, bien lejanos, bien lejanos. Mientras no mantenga a sus hijos, vamos a seguir siendo amigos lejanos. ¿Así de plano? De plano. Conmigo ni te acerques, chato. Primero cumple como padre, y luego, y luego buscas aventuras en Las Vegas. Así no, porque no eres responsable, Lizny. Yo te conozco desde que tienes nueve años de edad, no puede ser que no tengas cuidado de tus hijos pequeños. ¿Qué te pasa, compadre? No hay de que te expongas, y te expongan con algo que es indigno, de que no des el chivo para tus retoños tan preciosos. ¿Qué pasa? Tú no puedes admirar, ni avalar, ni alcahuetear eso, mami, aunque serás muy Luis Miguel. Serás Tom John, serás quien sea. Como padre, no vales nada. Pero bueno, de la serie. Volvemos, Michelle explotó, y con toda la razón del mundo. A su mamá la deja pésimamente mal. Yo no sé qué se cree, Luis Miguel, que puede ir pisoteando la dignidad, el honor, el nombre, la imagen de la gente. Como si le da la gana, ¿o qué es este güey? Además de que fue una pésima temporada, la verdad es que fue nada más, hubo capítulos que eran como de relleno. Puso mal a todas las mujeres, y como tú lo dices. Como seis de relleno. Como seis, casi como seis de relleno. Creo que los únicos buenos fueron los dos primeros. Y el último. Y el último. Y párale de contar, porque la verdad es que todo fue relleno. Triste que todos los personajes involucrados, o supuestos personajes, porque todo es ficción, pues salieron obviamente a desmentirlos, muy enojados. Habrá demanda seguramente de por medio, porque están muy molestos con toda esta serie. Y Michelle Salas, que siempre se había mostrado pues muy renuente a hablar, como muy prudente, como que ella no quería saber absolutamente nada de esta situación. Yo creo que ya le llegó aquí al tope, porque ya en el último capítulo, ¿cómo la mostró? Al pescuezo. Al pescuezo, yo creo que ya era hora. Yo creo que hizo muy bien en hablar. El defenderse también, Gustavo, porque imagínate, no solo el daño que le ha hecho a esta chava de no reconocerla, de negarla miles de veces. Y aparte de todo el daño que le hizo, todavía se atreve a mostrarla en una serie como una facilota. O sea, aparte de todo, tuvo el descaro de hacerlo. ¿Y qué escribió Michelle a través de sus cuentas? Me encanta Stephanie Salas, porque fue así también de obviamente mostrarle el apoyo a su hija y decir. Ella sí. Exactamente. Fue así como un mensaje de amor de madre, que no todas tienen desafortunadamente. Y a ver su prima, ¿no? Pero mira, aquí está el post que puso obviamente en sus redes sociales, Michelle Salas, que como decíamos, es muestra de que ya la tenía hasta... ¿Qué dice? ...de verdad harta. Léenoslo, por favor. Claro que sí, puso. Y de pronto así me encuentro en la necesidad de hablar. Muchos saben que nunca he sido una persona a la que le gusta aclarar rumores. Siempre me he mantenido al margen de escándalos y opiniones, aunque se traten de mí, porque a lo largo de mi vida he aprendido que es mejor para mi salud mental y para cuidar a los que me rodean. Bien, desde que tengo uso de razón, mi vida he estado expuesta al ojo público y he vivido rodeada de comentarios, críticas, comparaciones e inventos por mencionar algunas cosas. Estoy segura de que ese día entenderán muchas cosas y que unos cuantos se sentirán identificados. A final de cuentas, todos compartimos los mismos deseos, los mismos miedos y las mismas dudas. Todos nos caemos y nos levantamos. Todos tenemos nuestros momentos complicados, pero bueno, esa es otra historia. Y luego, bueno, aparte de muchas otras cosas que menciona, de que ella ha querido salir adelante siempre por ella misma. Y dice, primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta. Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria y respetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia, sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad. ¿A quién le pone eso, Michelle? Sí, Michelle. A ver, Michelle, no te equivoques. Es la serie de Luis Miguel. Es la visión de Luis Miguel de tu papá. Me parece un asco. Sí. Me parece un asco. Lo que Luis Miguel permite. Tú tienes dos hijas. ¿Las exhibirías de esa manera? No, jamás en mi vida. Yo tampoco. Sí, porque obviamente, dice aquí la producción, pero obviamente todo fue aceptado, platicado y autorizado, pues, por Luis Miguel, ¿no? Obviamente. Y bueno, ella continúa. Me atrevo a expresarles mi sentir porque creo que debo hacerlo y no por mí solamente. Ninguna persona debe bajo ninguna circunstancia sentirse así y ser tratada de esta manera, mucho menos sin su consentimiento. No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de esta y además la distorsionan a su conveniencia, como lo ha hecho en todos los capítulos de su serie. Al mismo tiempo, aprovecho este momento para agradecer muchísimo todos y cada uno de los mensajes y las muestras de cariño de la gente linda que se ha preocupado por mí. Paso la página de este tema sintiéndome un poco mejor de haberlo hablado. Lo necesitaba. Claro. No, o sea, necesitaba desahogarse. Yo creo que ya era momento. Yo no sé, este, ¿por qué no el próximo tour de Luis Miguel que se llame, Luis Miguel, la mentira? Pues sí, yo creo que sí. ¿No? Sí, me parece maravilloso. Y fíjate, Stephanie Salas, lo hablábamos, ella después de que Michelle Salas decide compartir, pues, estas palabras, ¿no? Y esta indignación y este enojo que tiene ella ante esta serie y cómo fue exhibida, pues, Stephanie Salas, obviamente, ella, sí, en su papel de madre, usó esta, compartió esta imagen de Michelle y su hija Camila. Y pone, amor de madre, quiero compartir con ustedes esta fotografía que tomé en 1997 cuando Mitch tenía siete años y Cami siete meses de edad. Esta foto representa uno de los momentos más felices y vivos de mi existencia en donde sentía la plenitud de haber formado un hogar. Hoy, como madre de familia, apoyo profundamente las palabras sinceras y con dolor que han salido del corazón de mi hija en defensa de su persona. Me parece reprobable, innecesaria y de mal gusto la manera en la que han retratado la imagen de mi hija Michelle, los creativos e involucrados de la segunda temporada de la serie del señor Gallego, padre de mi hija. Ojalá se den cuenta que han tocado fibras muy sensibles, traspasando y agrediendo personalmente la dignidad, el respeto y la integridad que mi hija Michelle Salas como mujer se merece. En nombre de mis hijas, de mi madre y el mío propio decimos, ya basta. Muy bien, muy bien, Stephanie. Fíjate la diferencia, ¿eh? Sí, apoyando a su hija. Ella sí. Apoyando a su hija encima de todo y de todos y como dijeran, caiga quien caiga, el amor de una madre debe de ser así y porque además también Stephanie Salas en esta serie la han dejado, pero por el piso. Oye, pero aparte, me es mentirosillo Luis Miguel, ¿eh? Porque se supone que Stephanie, que le ponen Sophie en la serie, se llevaba muy bien con Luis Miguel, entonces iba, lo veía, lo, Luis Miguel le abrazaba, le contaba su vida. Bien cariñoso él, ¿no? Eso no hacía. Sí, 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 y bien preocupado por su hija también y pendiente de ella, cosa que también sabemos que nunca sucedió y creo que si alguien ha sido prudente, educada, respetuosa, ha sido Stephanie Salas. Claro. Que ella podría salir y decir miles de cosas en contra de este señor y no lo ha hecho, Gustavo, por su hija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!